muy buenos días así está la mañana el día de hoy con nubes super bajitas la mañana está muy fresca se supone que hoy el último día con buen tiempo refería a que no va a llover estoy a unos 2 kilómetros del lago caburgo y de ella metiese después más al interior ya está despejando bastante allá abajo está el lago donde están esas nubes de fondo ya saludamos el bocán villarrica ya miré acercando para allá y por acá tenemos ese cerro inmenso de fondo es puntito que están a la cumbre son arucaria es el parque nacional huerquehue un parque muy muy lindo el camino en que seguimos subiendo esta es la extensa playa del lago caburgo wow ha bajado mucho su nivel de fondo hay una vaca que están pastoreando ha bajado poco muchísimo este camino que estoy tomando y debo continuar hacia allá para estos cerros de fondo y en algún punto doblo hacia el sur y estos cerros como les comenté es del parque nacional huerquehue los cerros como los cerros de fondo un ejemplo en el segundo y las cintas que están pastores y la cinta que están pastores la cintas que están pastores y y y y y y Este lugar marca un excelente sitio de acampada, obviamente tomando las responsabilidades de no dejar por basura y no hacer por fogata, pero aquí está re bueno, allí, por allá, ahí atrás, está genial, incluso allí, de fondo este gran pecerro, y ahí arriba Arucares, con coigües, por lo que estoy viendo, y lenga. ¡Qué buena! ¡Uy! Está dura la subida, llevo un buen rato, hay momentos que el camino se pone en zig zag, después en una recta, pero siempre en ascenso. Hay alguna baja pendiente que te permite descansar un poco, pero ahí vas hacia arriba. Miren, ese alpón, se ve re bueno, en caso de acampar, o en nadie, se ve bueno. Y detrás mío, a ver, no sé si se canso de ver allí. Voy a girar por la cámara. Qué belleza del camino, ¿verdad? Aún tengo que seguir subiendo. Este es un punto donde hay ya una pausa, un pequeño descanso, pero hay que seguir subiendo, hay que llegar al otro lado, ese cerro, por lo que estoy viendo. Pero está precioso este lugar. El otoño. Lugares como estos quería encontrarme en este viaje, lo estoy cumpliendo. Lugares como estos. Lugares como estos. Literalmente estoy en mitad de la montaña. Y aquí hay una quebrada bien bonita. Se escucha el río pero como se ve está por ahí abajo. Del pueblo de Rey Golil estoy a unos 14 kilómetros aproximadamente, por tanto de subida aún me queda unos 6-7 kilómetros, al menos, y de ahí empieza lo que es la bajada. Wow, he echado la mañana subiendo este sector pero está precioso. Con eso vale la pena tomarse el tiempo de subir esta zona. El circuito que une el lago Colico con Curarrewe es precioso. ¡Gracias! 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 hay tierra y la línea más oscura del manto orgánico y era ojo impresionante uno de los repechos ahí voy a subir estoy llegando a lo que es el pueblo un sector de regolín este río me voy a ir acompañando prácticamente hasta curarregüe ojalá que más abajo encuentre lugares buenos para acampar porque ya he visto varios por aquí de hecho hace un par de minutos pasó un bus de los chicos uno de lo grande y así a fondo tirando polvo así que tengo que hacer a un lado qué bonito este lugar qué tranquilo y bueno se acuerdan pues del bus que le comenté bueno ahí viene ya pues de vuelta ahora venía mal en toda pero de subida venía con todo tiene que ir frenando por la pendiente rey golil a la vista capitán oh tenemos asfalto wow qué aventura este tramo que acabo de hacer wow jajaja le damos cepillo algo para comer jajaja y de ahí seguimos avanzando excelente 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 Hola gente, qué día el de hoy, mucha cuesta pero el pesaje como ya vieron en el vídeo y la foto que iré subiendo a lo largo del tiempo lo valió, estoy coloradito porque si me anduve quemando un poco, el sol estuvo picando harto y además ya está anocheciendo, el cielo se ve medio rojizo con algunas nubes, se espera que llueva, ojalá no hace mucho porque si ven bien mi carpa se ve un poco rara, la varilla, bueno esta usa una sola en forma poderco, el tiempo trae ya se había roto, por la mitad una, pues la reparilla andaba aceptable, pero ahora se terminó de romper otra varilla pero entre partes, oh qué desastre, pero no voy a concluir el viaje por eso, no 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 no, tenía pensado ir hacia Pucón, creo que esto ya me lo rectifica porque también tengo que llegar a algún lugar para poder cargar lo que es la batería externa que uso, eso conlleva ir a un hostal, porque requiere tiempo para que se cargue bien, para que me dure el retopo del viaje, estoy más o menos como en la mitad, y además de un galopo de gas que ya le está quedando poquito, espero que me alcance para el desayuno de mañana y así que creo que iré para Pucón o a Villarrica, ahí dependiendo de quien encuentro porque igual desde aquí donde estoy, de Villarrica estaría unos 60 kilómetros al menos, lo bueno que casi todo cuesta abajo, así que podré llegar rápido y con la carpa, bueno veré si busco algún repuesto de varilla o algo que pueda reemplazarla o reforzarla mejor dicho, o de afrontón, compré una que está en supermercado nomás de esa paredita y listo, y la iré cubriendo con este cubretecho, así para poder llegar, jejeje, cosa va el viaje, verdad? y ahora, a terminar el día con una buena pasapita y pan con huevo y tomate, porque si el día estuvo rudo, estuvo buenísimo, en sí, estuvo bueno, con un balance positivo, la gente, nos vemos!